La oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, conocida por OSHIF, advierte que el número de víctimas de fraude en la isla cada vez es mayor y que una manera de prevenirlos es conociendo las características de sus esquemas. Hoy les presentamos el caso de fraude por inversiones, ocasionado por los presuntos estafadores Ivelis Llanos Ríos y su esposo Edward Michael Castro Martínez. Uno de los rasgos del cual se aprovechan Llanos Ríos y Castro Martínez, además de la necesidad económica, es la condición emocional de sus víctimas. El papá de mi hija muere, eso hace unos tres años, yo me quedo sin trabajo también. Él me deja una póliza de 100 mil dólares, de manera que lo que hago es saldar mi apartamento, me sobran 25 mil dólares. Entonces recurro a tratar de encontrar una manera de invertir esos 25 mil dólares, de manera que yo pueda tener una entrada mensual en lo que consiga un trabajo. La otra víctima nos confesó que cayó en el engaño, pues deseaba profundamente agasajar a su esposa con un viaje, pues pasaba por una crisis matrimonial. Veamos ahora las vías que estos estafadores usaron para llegar a ellos. Y veo un anuncio en la parte de oportunidades comerciales o finanzas, discúlpeme, que dice oportunidad comercial. Quiere invertir y recibir buen rendimiento. Llame para recibir instrucciones. Ellos llamaron al pastor mío para ver si él podía invertirle este dinero, pero como él no tenía, él me preguntó a mí si yo quería invertirle y yo invertí el dinero. Según estos testigos, la especialidad de Llanos Ríos es en el mundo de las iglesias evangélicas, en donde las inversiones monetarias son vistas con buenos ojos. En su acercamiento, Ibelis resulta ser muy convincente. Se proyecta como una mujer fervorosa que Dios envía para apoyar financieramente a los más necesitados. Recibo respuestas de la señora Ibelis y ella, pues lo primero, cuando yo le digo de mi deseo de hacer esas inversiones, ella pues se muestra muy efusiva y me dice que yo fui también la enviada a ella por sus oraciones, porque ella es una servidora sierva, es la palabra que usa, ella es una sierva del Señor. En ese tiempo que el pastor mío la conoció fue en la iglesia de Wanda Rolón y de ahí pues partió que yo la conocí y ahí pues empezó el negocio. A ambas víctimas les ofrecieron invertir su dinero en negocios de ganancias inmediatas. Ella me dijo a mí que venía un lote de carros de 200 carros en el mes de diciembre. Yo le di 10 mil dólares a ellos para duplicarlo, enero 15 me iba a dar los 20 mil dólares porque ya los dealers le dieron los cheques, pero cada vez que yo la llamaba me decía que había un error del cheque o el banco, tenía que, tú sabes, siempre lo mismo, tú sabes. Hay más particularidades en estos actos fraudulentos de Llanos Ríos y Castro Martínez. En los dos casos hubo abogados que notarizaron los contratos. Uno de ellos lo fue la licenciada Ivonne M. García Morales, de quien prescindieron cancelándole el contrato antes de tiempo. La compañía Global Collection Services aparece registrada en el Departamento de Estado y su oficina estaba en el Amelia Industrial Park en Guaynabo. Algunos datos de estos dos casos apuntan a que Ibelis y Edward Michael son los rostros de una organización mayor que se dedica a este tipo de fraude, integrada por abogados y miembros de la policía, cuyo perímetro de trabajo está en Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Lo refleja el que Ibelis se comporte metódicamente. Por ejemplo, para evitar que las querellas a su persona se consideren como casos criminales, se encarga de devolver algún dinero a tiempo a la víctima para que así los fiscales los archiven y se conviertan en casos civiles y sea mucho más difícil apresarla. Por lo pronto, si está muy necesitado de dinero y se acercan a usted dos feligreses encantadores que se expresan muy bien y se consideran siervos del Dios Altísimo para ayudarle en sus problemas económicos, advierta que puede estar frente a unos estafadores muy talentosos.